que la gracia de aquel que nos llama a seguirle y a servirle nos siga llenando a todos en este tiempo para dios reflexionamos sobre el evangelio de san lucas capítulo 13 versículos del 18 al 21 Jesús dijo entonces a qué se parece el reino de dios con qué podré compararlo se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en una huerta creció se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se ubicaron en sus ramas dijo también con qué podré comparar el reino de dios se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa el reino de dios ese que proclamamos al que aspiramos el que incluso podemos estar viviendo ya es tan grande tan inmenso que no podemos encerrarlo en un simple concepto y es por eso que jesús con frecuencia dice que el reino se parece a y en este caso pone dos ejemplos el grano de mostaza y la levadura coincidentemente dos elementos pequeños que crecen o hacen crecer y de eso se trata el reino cada uno de nosotros es ese diminuto grano de mostaza que cultivado por dios nos hace crecer crecer como seres humanos crecer en dignidad crecer en la fe crecer en el compromiso y mientras crecemos dios tiene una infinita paciencia con nosotros porque antes de sembrarnos él no sólo ve en nosotros no sólo ve en ti no sólo ve en mí ese grano diminuto él ve también en nosotros el árbol frondoso que llegaremos a ser que bueno que tú y yo miremos del hermano no sus pequeñeces sino hasta dónde puede llegar todo lo que puede ser en las manos de dios que como dios tengamos paciencia con ellos como la del hombre que sembró en la huerta conscientes de que a la vuelta del tiempo esa semilla sería un árbol frondoso y luego está la levadura que para que haga fermentar crecer y cambiar la masa tiene que hacerse una con ella si queremos que el reino de dios se extienda tenemos que ser esa levadura esa levadura capaz de entrar en contacto con toda la masa tenemos que ser esos cristianos capaces de llegar a todos los ambientes a todas las personas superando las barreras humanas pendientes de todo aquel que necesita de todo aquel que es excluido de todo aquel que es dejado fuera por los estándares del mundo señor jesús que cada día hagas crecer en nosotros esa semilla de la fe para que se convierta en un árbol frondoso en una fe madura y que con esa fe podamos entonces convertirnos en la levadura que se mezcla incluso con los que no te conocen para de esa manera ser signos vivientes de tu llegada y de tu presencia la presencia del reino de dios y permite el señor que mañana es aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti